El programa de alfabetización de jóvenes y adultos que estamos ejecutando en los diferentes municipios de nuestra querida provincia de Santo Domingo. Reinician en Boca Chica jornada de alfabetización. Recordemos a nuestra raza inmortal del 14 de junio. ¿Qué tal amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada del Senado a la Vista. Es pierna Burgos para compartir con todos ustedes las actividades desarrolladas durante la semana aquí en el Senado de la República. Les invito a que se queden con nosotros. La Vista Iniciamos nuestra entrega para esta semana con el programa de alfabetización Aprender Abre Caminos que auspician la Oficina Senatorial de la Provincia de Santo Domingo y el Ministerio de Educación. Veamos. La Oficina Senatorial de la Provincia de la Provincia de Santo Domingo inició una nueva jornada del programa Aprender Abre Caminos y que encabezó la senadora Cristina Lizardo en una actividad que tuvo lugar en el municipio de Boca Chica. Deseo agradecer su presencia en este maravilloso encuentro que marque el inicio de una nueva y entusiasta jornada del programa de alfabetización de jóvenes y adultos que estamos ejecutando en los diferentes municipios de nuestra querida provincia Santo Domingo y que hemos denominado Aprender Abre Caminos. Con el apoyo solidario del Ministerio de Educación y hoy le corresponde. Hoy comenzamos este programa en el municipio de Boca Chica por muchísimas razones nos motivamos en iniciarlo aquí. A esta actividad asistieron líderes comunitarios y representantes del sector educativo así como los facilitadores que impartirán la enseñanza a jóvenes y adultos que serán beneficiados de este programa. Hoy comentamos, amigos televidentes, el artículo 46 de la Constitución. Este artículo establece que toda persona que se encuentra en el territorio nacional tiene derecho a transitar, a residir y salir libremente del mismo cuando le plazca. Ahora bien, siempre apegado a las normas legales existentes. Veámoslos en detalle. Usted como dominicano o persona presente en nuestro país en un momento determinado, tiene derecho a transitar libremente, en sentido general. Pero si una disposición legal establece que por una determinada área, por ejemplo, no se puede pasar, porque supongamos un área militar y así está consignado legalmente, entonces hay restricción para moverse en esa determinada área. Y así puede pasar con cualquier otra área del territorio nacional que por razones legales haya ciertas restricciones. Pero en general, toda persona residente en nuestro país tiene derecho a transitar libremente. Con respecto a residir en el mismo, es también una condición de carácter legal que consiste en un derecho ganado. Sin embargo, hay disposiciones legales que pueden provocar que en un momento dado un dominicano sea extraditado de su país. Si hay tratados internacionales o elementos de orden legal que así lo explican o lo justifican. Tenemos el caso, generalmente, que se produce en los últimos tiempos el de las extradiciones por dominicanos haber violentado leyes de otro país. Entonces son solicitados en extradición. En esos casos, si bien como dominicano tiene derecho a residir en su país, si ha violentado normas que son de carácter internacional y que están en tratados internacionales, entonces puede ser deportado o extraditado. De igual manera, tiene derecho a salir cuando le plazca de su territorio. Pero, si no cumple con los requisitos establecidos por la ley, como por ejemplo, que tenga una visa para poder abandonar nuestro territorio o salir de nuestro territorio a divertirse o a lo que sea, tiene toda la libertad para hacerlo, pero debe disponer de una visa. O sea, que este artículo nos da la libertad en sentido general, pero hay restricciones de orden legal que debemos siempre respetar. Continuaremos en nuestro próximo segmento de la próxima semana, hablando de este artículo 46 de la Constitución Dominicana. Y con motivo de haberse cumplido en esta semana el 52 aniversario de la gesta histórica del 14 de junio, recordemos esta raza inmortal. Cuando la regia dictadura de Rafael Leónidas Trujillo parecía no tener fin, un grupo de dominicanos de exiliados llegan a nuestras fronteras buscando saciar la sed de libertad, misma que había sido negada durante tres décadas. Es producto del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, lo cual enfrenta el tirano con estas dos naciones y por lo cual estas ofrecen apoyo logístico y militar a los expedicionarios. Es el 14 de junio de 1959, cuando Constanza, Maimón y Estero Hondo acogieron en su suelo a jóvenes de diferentes extractos sociales y diversas ideologías con un solo propósito común, libertar a la patria de la dictadura oprobiosa y ofrendar sus vidas. Tal es el caso de Rafael Perelló, primer expedicionario capturado por la Guardia Nacional, quien después de haber perdido el cerrojo de su fusil, según Brache Batista, testigo presencial, el expedicionario Perelló se lanzó sobre las tropas cuchillo en mano, buscando entretener de modo que sus compañeros pudieran escapar. Con este gesto heroico nace la raza inmortal. Este acto de valor marca sin lugar a dudas el principio del fin de la dictadura. Es en el 1987, cuando un decreto firmado por el entonces presidente Joaquín Balaguer, que se ordena la búsqueda y entrega a sus familiares de las osamentas de estos mártires caídos en pro de nuestra libertad. ¡Viva la raza inmortal! ¡Viva la dominicanidad! Les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de Internet. Continuamos con más del Senado a la Vista. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República. Conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta. A través del programa El Senado a la Vista, órgano informativo del Senado de la República Dominicana. Cada domingo de 11 a 11.30 ante Meridiano. Por el Canal 4, CER TV. Idea más adelante. Esto mismo se discutió aquí, con relación a la ley original que fue depositada. Comisión Bicameral y Sectores Empresariales buscan consensos a proyecto de reformas. Y continuando con el desarrollo de este espacio, ahora damos paso a una primera entrega de las rondas de trabajo y encuentros que sobre el proyecto de rectificación fiscal ha tenido lugar en esta sede del Senado de la República. Con la finalidad de buscar un consenso al proyecto de reforma tributaria enviado por el Poder Ejecutivo y para cuyo estudio fue designada una comisión bicameral. Es esta misma comisión que recibió a representantes del sector financiero encabezado por el señor José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos, quien afirmó, entre varias declaraciones, que son causas externas a la nación las que obligan este tipo de medidas. Estamos en un periodo donde hay un decrecimiento de la economía, del crecimiento económico. Estamos recibiendo un choque externo, que no lo tuvimos el año pasado, de petróleo muy inmenso, que puede tener un impacto fuerte a nivel del crecimiento económico y las limitaciones, porque eso restringe la capacidad de pago de divisas del país. Tengo que pagar más, ¿cuántos? 500 millones más de petróleo este año. Entonces, la entrada de dólares nuestra no va a crecer en 500 millones, de nuevo, exportando más o trayendo más turistas. Entonces, eso lentificará la economía dominicana. El periodo de la inflación también tiene unos punticos más altos que los del año pasado y con menor crecimiento de la economía, pues eso tiene ya una incidencia que preocupa sobre la calidad futura de la cartera. Además, resaltó que el aumento de la inflación y de la tasa reduce significativamente el nivel de ingreso y por consecuencia reduce las reservas reales. Un crecimiento de la inflación y un crecimiento de las tasas, el ingreso de la persona no crece a la misma velocidad. Entonces, llega un momento donde ya su nivel de ingreso no le permite cubrir oportuno el préstamo ni cubrir su propia necesidad, una por inflación y porque las tasas suban. Entonces, ahí empieza a revertirse el proceso. ¿Cuándo acontece y en qué momento acontece? Está a las puertas. Entonces, esa es una puerta que mientras menos se toque es lo mejor. Por una parte. Por otro, no sé si yo he podido esclarecerle un poco su duda. Pero es el vaso que se va llenando y llega un momento que empieza a rebosarse si yo le sigo echando más cosas. Y ahí ese rebosarse, empieza el deterioro de la cartera de préstamo. El otro tema era el tema de las provisiones. Las provisiones que yo hago cuando se me deterioran me impactan en mi estado de resultado porque es un gasto. Si bien, para yo poder hacerla tengo que llevar a gasto ingresos y entonces es que puedo hacer las provisiones. Si yo tengo pérdidas en un banco no puedo hacer reservas a no ser que aumente más las pérdidas. Pero son ficticias esas reservas porque las reservas salen del beneficio. Y al término de este encuentro fue abordado el senador Tom Miguelán quien se refirió a los acuerdos arribados con el sector financiero aunque de esta pieza aún no se tiene un informe final.